La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor en este primer domingo del tiempo de cuaresma. La Iglesia viene a nuestro encuentro con la Palabra de Dios desde el libro del Deuteronomio, capítulo 26, del 4 al 10. Dijo Moisés al pueblo, El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces, tú dirás ante el Señor, tu Dios, mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura serviz. Entonces, clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y así continúa la Palabra de Dios. Aquí encontramos, queridos hermanos, en este capítulo, cómo Dios se manifiesta y cómo el Señor nos acompaña, a pesar de nuestras debilidades. Y eso es lo que nos está diciendo en este capítulo, el profeta, desde el libro del Deuteronomio, en estos escritos maravillosos, en donde el Señor nos llama una vez más a recordar la obra maravillosa de Dios en nuestro caminar y en nuestra historia. El autor sagrado, el profeta, el que escribe, el que siente esa fuerza de Dios que nunca lo ha abandonado. El Señor nunca nos ha dejado. Con mano fuerte, yo mismo los saqué de Egipto. Yo mismo los hice caminar por el buen sendero. Y eso es lo que nosotros hoy queremos sentir, queremos vivir. Y sobre esta realidad, queridos hermanos, también nosotros queremos caminar. Porque el Señor nos llama una vez más a ser auténticos cristianos, después de haber escuchado y después de habernos adherido totalmente a su palabra. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.